Cinta, cuerda, aro, pelota, mazas. La Gimnasia Rítmica Nacional despidió el 2020 con la celebración del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Individual y Autonomías Divina Pastora Seguros, Copa de la Reina Iberdrola y el Campeonato de España de Equipos Iberdrola. El Centro Nacional Colonial Sport de Alfafar, en Valencia, volvió a desplegar su tapiz para recibir a las más de 800 gimnastas que compitieron durante la semana del 1 al 6 de diciembre. Una vez más, la moqueta valenciana se convirtió en la casa de la Rítmica Nacional para disfrutar de una de las competiciones más esperadas por las participantes y entrenadoras que despidieron el año a lo grande. Tres competiciones que volvieron a demostrar el gran nivel que ostenta la Gimnasia Rítmica de nuestro país en sus diferentes categorías. Tanto las jóvenes promesas como las gimnastas integrantes del equipo nacional ofrecieron un bonito espectáculo a puerta cerrada y sin público que siguieron los clubes aficionados y familiares desde sus hogares. La situación excepcional provocada por el COVID-19 puso a prueba la capacidad organizativa del evento, que contó con un exhaustivo protocolo sanitario en una nueva apuesta de la Real Federación Española de Gimnasia. Control de temperatura en el acceso al recinto, desinfección permanente de aparatos, sillas y materiales, uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social o descansos para la desinfección de los tapizes hicieron de la competición un evento seguro y responsable. Casi 1.500 actuaciones realizadas en 7 días sobre la moqueta valenciana protagonizaron una competición donde los jueces evaluaron el nivel de las diferentes gimnastas concediendo las respectivas puntuaciones. La competición comenzaba con la celebración del Campeonato de España de Equipos Iberdrola donde las más pequeñas inauguraron el evento. Las alevines del RUT Ritmos Ariegos de Castilla y León se colgaron el oro, mientras que en Benjamines el equipo de las valencianas del Club Alboraya se proclamó campeón. En infantil, el Club Ritmo hizo pleno de medallas siendo el RUT Ritmo Sariegos Oro, el RUT Ritmo plata y el Ritmo punto com bronce. El Batistana de Tenerife se proclamó campeón en la categoría junior, seguidas por las gimnastas del Santomera y el Club de Aysan plata y bronce respectivamente. En categoría senior, las protagonistas también fueron las canarias de Batistana de Tenerife, mientras que las madrileñas de la Arganda finalizaron en la segunda posición y el Club Venus de Castilla-La Mancha fue tercero. Finalmente, el Beti Aurrera se hizo con el triunfo en primera categoría, seguido de las gimnastas valencianas de la Almara de Burjasot, que se alzaron con la medalla de plata, y el bronce fue para las vascas del Beti Rítmica. La competición por equipos daba paso al Campeonato de España Individual y Autonomías Divina Pastora Seguros, que dio el pistoletazo de salida en la tarde del jueves con la participación de las gimnastas más pequeñas. El Campeonato Nacional se desarrolló hasta el domingo, confirmando así a las nuevas gimnastas individuales campeonas de España. En la categoría Benjamín se impuso Leyde García del San Antonio Baleares, mientras que Gabriela Berezo del Club Margais de la Comunidad Valenciana finalizó segunda. Y Claudio Amariño del Stroke de Asturias quedó tercera. La Levín Blanca Rodríguez del Almara Burjasot de la Comunidad Valenciana brilló en el tapiz y se proclamó campeona de la competición, por delante de Paula Sánchez del Santomera de Murcia, que fue segunda, y la valenciana de Jennifer Colino, Miley Martínez, que fue tercera. En categoría infantil, la asturiana Flavia García del Omega fue la campeona de España, mientras que Daniela Pico, del Club Alcoy de la Comunidad Valenciana, se quedó con el segundo puesto, y la canaria de Sire Viera, del Batistana de Tenerife, se quedó con el tercer lugar. En categoría senior, la campeona de la general fue Nora Gómez Manzanilla del Club Mabel, seguida de Paula Arciniega, de Seda V y Tatiana Sérgic, del Jennifer Colino. Continuaba la competición con la primera categoría, donde la gimnasta vasca Maider Orbe, del Betis Rítmica, fue la campeona, mientras que Raquel Gil, del Gimnástico Almendralejo de Extremadura, y Kira Dalúa de Benidorm, de la Comunidad Valenciana, completaron el pódium con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Seguimos con la categoría junior. Judith Carmaniu, del Club Mabel de Benícarlo de la Comunidad Valenciana, se proclamó campeona, seguida de Lucía Cañas, del Jennifer Colino, también de la Comunidad Valenciana, quien se quedó con la medalla de plata, mientras que la gimnasta de Cataluña, Alina Tarleva, del Vitri, logró el bronce. En la categoría junior honor, Lucía González, del Calpe, se proclamó campeona de España tras colgarse el oro con el aro y tres medallas de plata en pelota, mazas y cinta. Salma Solaun, del Beti Rítmica, y Teresa Gorosque, del Beti Aurrera, lograron el segundo y tercer puesto, respectivamente. La gimnasta del Calpe demostró su gran nivel sobre la pista del Colonial Sport. En cuerda, al ser el primero, todavía tenía que saber lo que era la competición y todo, entonces estaría un poquito nerviosa, pero lo he disfrutado y la verdad es que la cuerda queda oro y, wow, una pasada. Yo no sabía ni cómo arreglaba las cosas, veía el aparato y decía, ahora me va bien, cogerla todo el rato así. Luego la pelota, la pelota como es uno de mis aparatos favoritos, yo al ser una música que me gusta, las expresar, la disfruto, siento que la pelota es mía, es parte de mi cuerpo, entonces se queda ahí plata, pero la he disfrutado y eso es lo que a mí me interesa, que a mí las platas o los bronces me saben a oros cuando lo disfruto. Luego las mazas, en el salto se me ha ido para atrás, pero que he dicho, la maza está en mi mano, no se cae, no se cae. Y claro, cuando he visto que estaba en mi mano, me motiva y he dicho, ahora sigue, ¿sabes? Que he quedado plata también en mazas. Y luego la cinta, ya era el último, he dicho, la cinta hay que disfrutarla porque encima la música me gusta mucho porque está el clásico y luego pega un golpe a un flamenco. Entonces, ya cuando empezaba el flamenco ya decía, ya esta es mi parte, ya esto lo disfruto y cuando ha llegado al final he hecho, vamos, y ya he dicho, me da igual todo, lo he disfrutado, a mí me ha gustado este campeonato y eso es lo que a mí me ha gustado de este campeonato, el disfrutar. Las campeonas de las diferentes categorías recibieron la beca Divina Pastora Seguros como recompensa al esfuerzo de su trabajo. La gran protagonista del campeonato fue Polina Berecina, que se consagró campeona nacional. La gimnasta del Torrevieja se impuso en los aparatos de aro, pelota y mazas, logrando tres oros y un bronce en cinta que contribuyeron en la clasificación general para lograr este campeonato. ¡Gracias! 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 Aún no estoy a mi 100% porque tengo una lesión que me impide estarlo, pero dentro lo que cabe, puedo decir que en aro me he visto muy fuerte, en pelota también, muy luchadora, muy atenta, intentando no soltar la pelota en ningún momento. Mazas súper bien, súper contenta estoy con mazas porque lo he luchado de principio a final y la cinta es el aparato que más flojo he visto en esta competición y he tenido algún que otro fallito y he quedado primera en tres aparatos, aro, pelota y mazas y en cinta tercera. Me he sentido muy bien, muy a gusto, la vuelta de las competiciones siempre es difícil, con muchos nervios, pero la verdad que muy bien, estoy muy contenta y muy feliz de poder volver a sentir estas emociones y estas sensaciones, aunque nos falta muchísimo el público. La segunda posición del Campeonato de España fue para Alba Bautista del Club Mabel de Benícarlo que ofreció la mejor actuación en cinta y se colgó la plata en mazas y el bronce en pelota. María Año, del Ritmo, quedó tercera de España gracias a sus tres platas en aro, pelota y cinta. Finalmente la Comunidad Valenciana se quedó con la primera posición de la clasificación de la Copa de la Reina gracias a los cuatro oros conseguidos por Polina Berecina en aro y cinta y alba bautista en mazas y pelota y a la plata de Lucía González en cuerda. Por su parte, la Comunidad Valenciana se proclamó campeona en la clasificación por autonomías de la categoría Junior, Senior Infantil y Levin, mientras que Andalucía quedó campeona en Benjamines. La Federación Española, junto con la Federación Valenciana, ha hecho un gran esfuerzo en realizar estos eventos. Todos nos hemos adaptado a esta nueva normalidad con todo el cuidado y el mismo posible y la verdad es que la recompensa para ellas en su gran mayoría es el ya poder estar aquí, el volver a competir y el poder realizar el trabajo que han ido haciendo durante todo este tiempo atrás. Desde la Federación Española tenemos un control súper, súper estricto en todos los grupos que van entrando, en todas las medidas de control. Toda la organización está haciéndose por grupos y a su vez por subgrupos para que no haya ningún tipo de contratiempo entre unas gimnastas y otras y la verdad con el máximo cuidado para que no haya ningún problema. La Rítmica Nacional se despide de un año especial donde clubes, federaciones, gimnastas, entrenadores, jueces y voluntarios demostraron su pasión por el deporte adaptándose a las circunstancias para poder celebrar este campeonato y cerrar el 2020 de la mejor manera. ¡Hasta el año que viene!